Música Sebas Parece que preguntarle No han entrado pero ya ha llegado Ya llegó Muy buenas noches a todos Vamos a comenzar la rueda de prensa del Atlético Nacional Luego de la victoria de la Copa Comenzamos con Luis Fox Gracias Buenas noches Pedro, Sebastián, un saludo para todos Estamos en vivo para WinSports Profe, que lectura hace Del partido en el primer tiempo Cuando sobre todo Ricaurte En el medio campo le estaba haciendo daño Al equipo Y esa reacción para que antes de que termine el primer tiempo Pueda irse En ventaja y voltear ese resultado Y para Sebastián No se, no recuerdo si es su primer doblete Con Nacional pero hacerlo En un clásico y seguirse afianzando Como un representante Para toda la gente de Nacional Que le hace sentir y que le hace pensar en estos momentos Cuando está muy cerca esa posibilidad De que se cierre un torneo regular Para meterse de nuevo en las finales Bueno, buenas noches hombre A ver, lo que pasa es que el gol tempranero realmente Golpea Y de pronto por ahí Le hace cambiar el plan Al equipo La idea era tratar de tener la pelota De asegurarla Pero a los seis minutos Y perdiendo un clásico No es fácil reponerse Costó un poquito El equipo que No hay cosa que más desgaste Y que más Quite las ganas y la energía Que un gol Y más en un clásico Pues Ahí nos faltó de pronto Por ahí acertar Y se agranda Medellín Recuerda Yo creo que cuando hacen el gol Recuerdan lo que pasó En el clásico pasado Entonces todo eso Le debe venir a la memoria A uno se le viene a la memoria Todo eso Pero los jugadores tuvieron Un momento donde Había desconcierto Pero fueron capaces de reaccionar también Se fueron imponiendo poco a poco Yo creo que el hecho de terminar dos a uno Merecidamente por lo que ellos hicieron No por lo que dejó de hacer el rival O por lo que estaba haciendo el rival Con todo el respeto Yo creo que Nacional El solo hecho de ganar dos a uno Yo creo que ya Le vuelve El alma al cuerpo Y eso fortalece mucho Ya es en el segundo Se hacen algunos cambios Nacional controla más la pelota Tiene más la pelota Medellín espera Y ahí se agranda uno Nosotros creo que nos fuimos imponiendo Poco a poco En la confianza de tener la pelota Ya la entregamos con mucha más seguridad Aunque por momentos Estábamos expuestos al contragolpe Afortunadamente pues llega el tercer gol Y eso le da a uno mucha tranquilidad Le permite a uno hacer Cambios que uno Trata de De apuntarle Para que sean cambios No solamente en la estructura Sino en la posición de la pelota Pero entraron unos pelados Que Que entraron a correr A luchar A mantenerse Y nos ponemos tres a dos Afortunadamente faltaba poco tiempo Pero la idea era que Que ese recambio nos diera Fortaleza en la estructura Y no renunciar en ningún momento A conseguir más goles Yo creo que los tuvimos Tuvimos la oportunidad Creo que Angulo tuvo Usted tuvo más o menos Después de dos goles Yo creo que la figura aquí Nos puede también aclarar un poco Realmente Fue difícil la parte de arriba Y los goles lo hacen los volantes De manera que Yo creo que ganamos bien A un rival Con mucha capacidad Con mucho trabajo Con buenos jugadores Y bueno El equipo tiene en este momento Una cantidad de puntos importantes Quedamos en una buena posición Venimos de una seguidilla Bastante complicada En la recuperación física De los jugadores Y por eso se hacen esos cambios Entonces Yo creo que gana bien Nacional Bueno, buenas noches Si es Mi primer doblete Con la camiseta Nacional Muy contento por eso Pero más contento Con lo que el equipo mostró Que fue la capacidad De recomponer Y la capacidad De poder sacar La jerarquía Para poder Ganar este partido Entonces Me quedo con eso Me quedo con Con los tres puntos Que eran vitales Para nosotros Para seguir Escalando en la tabla Y buscar esa Esa clasificación Entonces me quedo con eso Hola profe Pedro Aquí a su derecha Sebastián Jorge Liercer López Para Buenos Días Deporte En la última conferencia De prensa Profesor Se le consultaba Que si podía hablar De las sensaciones De volver otra vez A la Tana Pero ya como director técnico En un clásico Frente a Medellín Usted decía Que no podía hablar De eso Hasta no estar ahí Yo creo que ya El tema futbolístico Le contestó Al Quim José Háblenos a nosotros De esas emociones Porque fue un partido La demostraron No creo en ellos Yo creo en ellos Yo no les digo mentiras El día que no crean ellos Digo no crean ustedes Pero es que Es que son un grupo Hermano legalmente Especial Tienen una Una camaradería Una amistad Una sinceridad En muchísimas cosas Que uno dice Estos son capaces De reaccionar En cualquier momento Y aparte Tienen Tienen jerarquía Son capaces De reponerse De muchas cosas Y uno los conoce Han hecho Yo creo que inclusive Lo del título pasado Se está viendo Revejado acá Es un equipo Que es capaz De reponerse Y eso no es fácil Lo que pasa es que Yo no quiero Que se recompongan No me gusta Yo quiero Que salgan De una vez Enberracados A ganar A poner condiciones Lo hemos hecho En partidos El clásico Pues tiene Un ingrediente Diferente A los otros equipos Que vienen acá Ellos también Se sienten locales Entonces Eso hay que vencerlo Pero el equipo Demostró legalmente Pues mucha capacidad Individual Y eso es carácter Y temperamento A Sebastián A Sebastián Le quiero Le quiero consultar Bueno Felicitarlo primero Por los dos goles Y sobre todo Ese segundo gol Que es el que Prácticamente le pone El sello ¿Usted por qué cree Sebastián Que salió Como el jugador Más destacado Del compromiso Y como figura Bueno Hola Eliezer Por los dos goles Porque hacer dos goles En un clásico No es fácil Pero La figura Es todo el equipo Porque nosotros Con toda la capacidad Y con todas las herramientas Que tenemos Tenemos que Yo digo Que esto es lo mínimo Que podemos hacer Porque Es un equipo Que ya quedó campeón Y la única manera De demostrarlo Es ratificándolo Cada tres días O cada ocho días Entonces Yo me quedo Con todo lo que hicieron Los compañeros Toda la energía Que sentimos De la hinchada Y que esto No se ha acabado Ya hay que pasar La página Y el domingo Hay que ganar Para poder buscar Esa clasificación Entonces Me quedo Es con Con lo grupal Buenas noches Yoli Gutiérrez De RCN Radio Profe Después de Usted ha manifestado Que vive el presente ¿Siente un fresquito? Y se lo pregunto Porque Cuando usted ya sabe Que le restan Tres compromisos Que se juega un clásico No, yo me quedando Si no me acuerdo Exacto Pero hoy siente el fresquito Por lo que significa Ganar un clásico Es decir A la afición de Atlético Nacional Me voy ganando un clásico Dejando el equipo Dentro del grupo De los ocho La vigencia De usted En la parte técnica Porque hoy Colombia Dice Pedro Sarmiento Es un técnico Que está vigente Para cualquier equipo En Colombia Le da ese fresquito Y para Sebastián Mucho se habló Del microciclo De selección Colombia Pero resulta Que los técnicos Me imagino Que con Néstor Lorenzo Le sigue mirando Usted la pista Y un partido Como el de hoy Es para decir Aquí estoy Y en cualquier momento Me pueden convocar Muchas gracias Bueno, sí Uno siente En un fresquito En un frescote La tranquilidad De que se ganó bien De que se le ganó Un rival importante De patio No es fácil Ganarle a Medellín Pero no De pronto por ahí Es como si uno quisiera Una revancha O no, no, no El clásico que me tocó Afortunadamente Se enfrentó Pensando permanentemente En lo que el equipo Es capaz Y olvidándonos De lo que había pasado Ellos Creo que ni Ni hablamos Del clásico Pasaron la charla técnica En el transcurso De la semana Hablamos de cosas Importantes de Medellín El pelotazo largo Que estuviéramos atentos Entonces Le da a uno La satisfacción De saber De que lo que se hizo En la semana Lo que creíamos Que podía presentar El rival Lo hicimos Y en gran parte Salió Nos distrajimos En el Minuto 6 Pero Te digo Me parece que el equipo En el transcurso De la semana Le muestra a uno Que es capaz De reaccionar Y eso lo deja a uno Muy satisfecho Porque Yo no estoy inventando Nada Ni creando nada Ellos tienen eso Guardadito Entonces Uno a través De los entrenamientos Uno confía Que ellos son capaces De jugar bien Bueno Referente a tu pregunta Yo siento que uno Tiene que vivir Es el presente Y vivirlo al 100% Y el presente Es nacional Ya lo otro Es el futuro Porque no ha llegado Y lo más importante Ahora es Clasificar Eso es lo que Todos tenemos en mente Y nos estamos Preparando para eso Profesor Para los que no sabemos De fútbol Cuando usted responde Que Los que saben O los que no saben No, los que no sabemos Como yo Por ejemplo Cuando usted responde Que Hizo los cambios Para conservar La estructura Táctica Yo tuve otra lectura No fue por miedo Al ataque del rival No Porque ¿Por qué se metió atrás? Tan Cuando el rival Estaba Tratando de llegar Y Sebastián No sea humilde Pero no me pedo Sebastián No sea humilde La figura es usted Y si usted Y el pelado Palacio No se echan al equipo Al hombro Vuelven a perder El clásico Bueno No lo perdimos Exactamente Por este señor Que está ahí Y por Palacio Que se apersonaron Del tema Bueno Uno Uno Conoce cosas Del equipo Y Cuando se hicieron Los cambios No renunciamos A atacar Angulo tuvo Una o dos opciones Claras De llegar Lo que pasa es que Cuando vos vas ganando Yo ya no Legalmente pues No quiero que pasen Los marcadores de punta Si vamos ganando Porque tengo que arriesgar Con los marcadores de punta Arriesgan con los que entran nuevos Y que tienen capacidad En ningún momento Bueno Si nos metimos atrás Pero es que yo puedo cambiar Una cosa por otra Y eso no quiere decir Miedo Si Porque a todos nos dan miedito Pero creo en que En el sistema Esperando en zona Le reducimos el espacio Y lo bajamos mentalmente Y nos quedan espaciosos Para ir para arriba Angulo A pesar de ser Un lateral Tuvo opción clara de gol Y nosotros llegamos también No se cuantas Cuantas pelotas Habremos llegado Yo no las conté Pero llegamos En ningún momento Renunciamos a atacar Y Sentir miedo Pues Si yo creo que Voy a decir una vulgaridad Al mío no le han puesto calzones A uno le da miedo Es que Uno para pues ahí En estos momentos Estoy cansado Como un berriondo Pero ¿Y qué hacemos pues? Es que El que se siente ahí A ver La diferencia entre el cobarde Y el valiente Es que el valiente Nos muestra la cobardía Y le ganamos ¿Qué hacemos pues? Bueno yo Referente a tu pregunta Lo que pasa es que Cuando ganamos Ganamos todos Y cuando perdemos Perdemos todos Sino que La suma De Las capacidades Individuales Hacen que el colectivo Crezca Entonces Me quedo Mejor Es con Todo lo que hizo el equipo Lo que hizo Nelson Mi compañero Olivera Danovis Todos 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 El equipo Y Y esto es un equipo Y esto es Colectivo Entonces Todos nos echamos El equipo al hombro Y por algo Ganamos el clásico Buenas noches Perdón yo acabo de completar algo Vos si sabes de fútbol Y todos saben de fútbol No te hagas el que no sabes Y le decís a el que Le decís a el que sea humilde Y el humilde no Porque lo sabes de fútbol Y le hace una cosa Defenderse es un arte Sí Claro Defenderse es un arte Y ustedes lo hacen Lo ponen a uno a pensar Cierto Las preguntas Lo dejan a uno Meio tambaleando Pero lo que Lo que nosotros ganamos Es orden en el funcionamiento Y no es Y el funcionamiento Puede ser defensivo De alguna manera Y sin renunciar a atacar Buenas noches Profe Gómez Sebastián Anderli Morales Para los dos Anderli Morales Del canal ACTV Claro Profe Precisamente Hablando del orden Previo a esta A este juego Usted lo explicaba muy bien Palabras textuales Es saber por donde voy Y que tengo que hacer Cuando tengo La pelota Pero En el primer tiempo Se veía Un equipo Que de pronto No aplicaba Esto que usted Dice Del orden Que pasa O cual es esa conexión O que le dice usted A su grupo Para que esto Cambie En el segundo tiempo Y remonte En un partido Que empezaron perdiendo Desde muy temprano Nosotros Nosotros Terminamos ganando 2-1 Yo estoy Cierto Bueno Hicimos algunos movimientos Yo creo que fue Mala reacción De ellos Ahí no le escuchan A uno Nada De pronto Ahí con algunas señas Pero Es lo que yo le digo Cierto La importancia De lo que es La personalidad De ellos Que a pesar De por momentos No encontrar El buen funcionamiento Con la pelota Medellín nos tenía allí Y ellos fueron capaces De reaccionar Frente a esa situación ¿Está claro? Como faltan Las preguntas Son tan largas Que me olvida todo ¿Sí? Siempre he sido Memoriado ¿Qué me estás preguntando Luciano? Buenas noches Profe Sebastián Profe Por acá Profe ¿Qué lectura Tiene usted De este torneo? Usted es un hombre Que ha dirigido Muchísimos torneos Y sobre todo En estas versiones Cortas Y hoy Fecha Vamos Ya casi Llegando A la fecha 20 Y el octavo Le lleva cuatro puntos Al El primero Le lleva cuatro puntos Al octavo ¿Cómo ve el nivel De este torneo? Y para Sebastián Sebastián Usted Mira para el frente Tiene a Jefferson Tiene al rifle Mira para los costados Tiene a Gerson Candelo Tiene a Danovis Vanguero Y atrás Tiene a Olivera Tiene A jugadores De mucha experiencia ¿Cómo ha hecho usted? ¿Y cómo fue ese proceso? Para que Siendo canterano Y muy joven Se ganara el respeto De sus jugadores Y le creyeran Para liderar este barco Bueno Yo no sé Que torneo Anterior a este Haya sido tan disputado Hay equipos Que No puedo decir nombre Porque me da pena No quiero faltarle el respeto Pero hay equipos Que en esta fecha Están sacando Muchos resultados De visitante En la fecha anterior Creo que ganaron Cinco visitantes Cuatro Cinco visitantes ¿Por qué? Porque pues La necesidad De los equipos De local De ganar Da ventajas Da espacios Y estos equipos Están contragolpeando mucho Están siendo muy precisos En la parte de arriba Entonces Eso Eso Nosotros tenemos que hacer Lo que nos corresponde Yo veo los partidos Anteriores Y gana Hoy gana Águilas ¿Quién más ganó De visita? Están ganando Los que están ahí abajo Y son buenos equipos Son buenos equipos Vamos a ver Qué pasa en el octogonal Lo que nosotros queremos Es realmente asegurarnos Ahora No sé con cuántos Quedan Cuatro partidos Doce puntos No sé si con treinta Yo creo que Esto se va a ir Un poquitico más largo Porque está muy disputado Y diferencia de gol Entonces Vamos a ver qué pasa Hoy se ganó Tenemos una buena diferencia Creo que quedamos terceros Vamos a ver cómo vamos Sumando Ahora viene un Partido duro Difícil Con un equipo táctico En donde él trabaja muy bien Acaba de ganar de visita Complica muchísimo Tiene buenos jugadores Entonces Lo más importante en este momento Es que ellos Se recuperen Desde la parte física Porque el trabajo Y el desgaste Ha sido duro Difícil Vamos a ver No sé Yo no Sé que jugó Águilas Una hora O dos horas antes Y no recuerdo exactamente Cómo haya sido El calendario de ellos Pero el de nosotros Yo lo tengo muy presente Hay que recuperar No hay tiempo De entrenar La mañana Habrá que entrenar A las diez y media O once de la mañana A los que duerman Que descansen Y no podemos hacer nada Ni que era el sábado De manera que Esto es un torneo De más condición física Y de memoria De los jugadores De memoria De saber Que hay que jugar De la misma manera Y mejorar En algunas cosas No hay tiempo De trabajar La táctica Ni la técnica Bueno yo creo Que uno está Referente a tu pregunta Uno está Muy bien rodeado De grandes personas Y excelentes futbolistas Entonces Eso lo he logrado Identificar Y también saber De que Nosotros tenemos Todas las herramientas Para ser mejores jugadores Con todo lo que Nacional Nos brinda Nos ofrece Y nos pone a la mano Entonces Creo que Ellos a mí Nacional Siempre lo he dicho Me salvó la vida Y la mejor manera De retribuirles Es no ahorrándose Una gota de sudor Pero creo que Tenemos un equipo Para ser campeón Otra vez Acá termina La radio de aprendiz Atlético Nacional Muchísimas gracias A todos Gracias profe Gracias 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 Gracias. Gracias.